Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios Nueva ley, nueva alianza en la nueva creación Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios Mira allá en el Calvario, en la roca hay una cruz Muerte que engendra la vida, nuevos hombres, nueva luz Cristo nos ha salvado con su muerte y resurrección Todas las cosas renacen en la nueva creación Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios Nueva ley, nueva alianza en la nueva creación Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios Cristo toma en su cuerpo el pecado, la esclavitud Al destruirlos nos trae una nueva plenitud Pon en paz a la gente, a las cosas y al creador Todo renace a la vida en la nueva creación Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios Nueva ley, nueva alianza en la nueva creación Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios Cielo y tierra se abrazan, nuestra alma y el perdón Vuelven a abrirse los cielos para cada pecador Israel, peregrino, vive y canta tu redención Hay nuevos mundos abiertos en la nueva creación Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios Nueva ley, nueva alianza en la nueva creación Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios Muy buenas noches hermanos y hermanas Buenas noches Padre Bienvenidos sean todos, que Dios les bendiga Gracias Padre Un saludo muy cordial desde la parroquia de Santa Rita a todos aquellos que se unen a nosotros a través de las redes sociales que Dios Todopoderoso les bendiga abundantemente con toda clase de bendiciones que Dios dé fortaleza a los débiles Consuelo a los tristes Ánimo, libertad a los cautivos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y la paz de Dios nuestro Padre de Jesucristo que ha vencido la muerte y del Espíritu Santo que guía la Iglesia esté con todos ustedes Y con su Espíritu Pidámosle perdón a Dios sinceramente todos nuestros pecados Con un corazón humilde arrepentido de nuestras debilidades Digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos que intersean por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia en nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad de nosotros 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 Esta Santa Misa la ofrecemos por el eterno descanso de Rosa Chávez, Luis Mero, Víctor Castillo, José Castillo, Antonio Castillo Por las benditas ánimas en acción de gracia por la perseverancia de las personas de la formación de Monte Carmelo y la familia de Alonso Vázquez Rivera Por el eterno descanso de Pedro Rivas Josefina Fragoso Por la salud de Carmen Pérez Oremos Te rogamos Señor, Dios nuestro Que con tu auxilio avancemos animosamente hacia aquel grado de amor con el que tu Hijo por la salvación del mundo se entregó a la muerte el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos amén 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 del libro del profeta Jeremías Se acerca el tiempo, dice el Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una nueva alianza. No será como la alianza que hice con los padres de ustedes, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos rompieron mi alianza y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Esta será la alianza nueva que yo voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabar en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano, diciéndole, conoce al Señor, porque todos se van a conocer, desde el más pequeño hasta el mayor de todos, cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. Palabra de Dios. Oh Dios, crea en mí, un corazón puro, oh Dios, crea en mí, un corazón puro. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Oh Dios, crea en mí, un corazón puro, oh Dios, crea en mí, un corazón puro, renueva-me por dentro con espíritu firme. No me arroes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Oh Dios, crea en mí, un corazón puro, devuélveme la alegría de tu salvación, Afiánzame con espíritu generoso, enseñaré a los malvados tu camino, los pecadores volverán a ti. Oh Dios, crea en mí, un corazón puro, oh Dios, crea en mí, un corazón puro. Oh Dios, crea en mí, un corazón puro, 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 oh Dios, crea en mí, un corazón puro. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, Cristo durante su vida mortal ofreció oraciones y súplicas con poderoso clamor y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte y fue escuchado por su piedad a pesar de que era el hijo aprendió a obedecer padeciendo y llegando a su perfección se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que le obedecen Palabra de Dios Te alabamos Señor Alabanza a ti oh Cristo Rey de eterna gloria Alabanza a ti oh Cristo Rey de eterna gloria El que quiere servirme que me siga Dice el Señor Dice el Señor Y donde yo esté Allí estará el que me sirva Alabanza a ti oh Cristo Rey de eterna gloria Alabanza a ti oh Cristo Rey de eterna gloria El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo Entre los que habían venido a celebrar la fiesta Había algunos griegos Estos acercándose a Felipe El de Besaida y Galilea Le derrogaban Señor Quisiéramos ver a Jesús Felipe fue a decírselo a Andrés Y Andrés y Felipe fueron a decirle a Jesús Jesús les contestó Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre Os aseguro Que si el grano de trigo no cae en tierra y muere No queda fecundo Pero si muere da mucho fruto El que se ama a sí mismo se pierde Y el que se aborrece a sí mismo En este mundo Se guardará para la vida eterna El que quiera servirme que me siga Y donde esté yo Allí también estará mi servidor A quien me sirva El Padre lo premiará Ahora mi alma está agitada Y que diré Padre líbreme de esta hora Pero si por esto he venido Para esta hora Padre glorifica tu nombre Entonces vino una voz del cielo Lo he glorificado Y lo volveré a glorificarlo La gente que estaba allí Y lo oyó decía Que había sido un trueno Otros decían Que le había hablado un ángel Jesús tomó la palabra Y dijo Esta voz no ha venido por mí Sino por vosotros Ahora va a ser juzgado el mundo Ahora el príncipe de este mundo Va a ser echado afuera Y cuando yo sea elevado Sobre la tierra Atraeré a todos hacia mí Esto lo decía Dando a entender La muerte de que iba a morir Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Se pueden sentar Mis queridos hermanos Mis queridos hermanos Hoy estamos celebrando Quinto domingo El tiempo de cuaresma La iglesia Nos invita A reflexionar Sobre las escrituras de hoy Se muestra la misericordia de Dios El perdón Y la salvación Que nos ofrece El Hijo del Hombre En la primera lectura Nos habla De la alianza Que Dios El Señor Hizo con su pueblo Israel Cuando sacó de Egipto De la esclavitud Del pecado Más sin embargo Corrompieron su alma Y su corazón Y Dios establece Poner otra alianza Pero esa vez Esa alianza Es en su mente Y escrita en su corazón Y en sus mentes Como nosotros Esta tarde Esta noche En esta eucaristía Que estamos celebrando Su palabra Nos debe dar En el corazón Y en nuestra mente El dar a entender El amor de Dios Sobre nosotros El amor de Dios La alianza La fidelidad Que Dios tiene Sobre nosotros Y nosotros Somos fieles a Él Siempre lo seguimos En nuestro corazón Nuestra mente En nuestro ser Seguimos su voluntad Hacemos su santa voluntad Nos hemos preparado Nos estamos preparando Este tiempo de cuaresma Para poder recibir La semana santa Que sea diferente En nuestras vidas Una semana Y un tiempo De conversión Un tiempo De aceptar El amor de Dios Y aceptar Su palabra En nuestra mente En nuestro corazón Nos dice La segunda lectura Jesucristo Ha dado la vida Por nosotros Es el que no ama Es el Hijo de Dios Ha venido a este mundo Para nuestra salvación Para ofrecerte a ti Y a mí Para que el mundo Se salve Por la gracia Y la misericordia De Dios Nos lleva A que podamos Buscar El camino del Señor Buscar la reconciliación Con Dios Buscar Ese encuentro personal Con Cristo Jesús Todo momento A cada instante No solamente un día Siempre De irnos preparando De irnos Hacer una autoexaminación En nuestro cuerpo En nuestra mente Examinar nuestra mente Y corazón Como va nuestra vida Nos dice El Santo Evangelio Que vienen unos griegos Que querían ver a Jesús La palabra griego Significaba En ese tiempo La persona Que no era circuncidado No era judío Se llamaban griegos Y vienen a preguntar Y quieren conocer Saber a Jesús Por ende Ellos conocían Sabían Y eran fieles Al Dios de Israel Y vienen A preguntarle Andrés Andrés Queremos ver al maestro A Jesús Y él le consulta A Felipe Y es donde van Los dos juntos A buscar al Señor Y el Señor Y el Señor dice Ha llegado la hora De que sea glorificado El Hijo del Hombre Que significa Estas palabras Que para que podamos Tener vida eterna Y salvación Cristo debía morir Por ti Y por mí Debería Morir Para que nuestra salvación Se pueda hacer efecto En nuestra vida En las manos de Dios Porque la salvación Vino primero a los judíos Pero él debía morir Por nosotros Para darnos la santa Y nos darnos La vida eterna Dice el Evangelio Que si la semilla No cae en tierra Y muere No produce fruto Y Cristo Jesús Sufre por nosotros Y sigue sufriendo Cuando hemos Hecho un examen De conciencia Profundo En nuestra vida Debemos Mirar Aprovechar El tiempo De conversión Aprovechar este jueves 25 de marzo Un día de oración Un día de penitencia Un día de ayuno Un día en que podamos Encontrarnos Con ese Cristo De la gloria Para venir a la santa iglesia Con nuestros sacerdotes Con nuestro padre Chacón Y varios sacerdotes Como diez Van a venir ¿A qué? A darnos esa reconciliación En nombre de Jesús A comprobarse Lo que dice la palabra Y se funda En nuestra mente En nuestro corazón Lo que nos dice Para poder recibir El perdón Y la gracia de Dios Confesar nuestras culpas Y es donde El fruto muere Y nacemos En Cristo Jesús En Él Es donde nacemos A Él Que hemos de seguirle Dice la palabra De Dios Que debemos De negarnos Si procuramos Salvar nuestra vida La perderemos Pero si perdemos La vida por el Señor La salvaremos En Cristo ¿Qué significa esto? Que debemos buscar Y aumentar nuestra espiritualidad Debemos ser Mejores cristianos Católicos Debemos hacer Nuestro esfuerzo Con la gloria de Dios Poder ser mejores En el mundo El ejemplo En familia En hogar En el trabajo En toda circunstancia En todo momento Debemos ser Fieles a Cristo Jesús A Él Para que hágase fruto En nuestra vida En tu vida En nuestra familia En nuestros hijos Hoy es muy especial Hoy este domingo Porque ya viene Que es Semana Santa Y es donde hoy Declara el Señor Glorificado sea Señor Es donde vamos De dar gracias Jesús Porque va a entregar La vida La entrega No la pierde No la quita Él mismo Da la vida Por ti Y por mí Que me escuchas Mi querido hermano Por eso es tanto El énfasis De que volvamos Nuestro corazón Y nuestra mente En la primera lectura Que nos dice En la segunda lectura Incluso el salmo Responsorial Que nos llama Al arrepentimiento Al perdón A la gracia de Dios Que nos concede Si tu corazón Y mi corazón Está predispuesto A escuchar su palabra A practicar En nuestras vidas Y en los demás Ejemplo Para los demás Que tal vez No alaban a Dios Que también No buscan de Dios Que tal vez No quisieran Saber de Dios Pero ahí donde estamos Tú y yo Mi querido hermano Que me escuchas Para que podamos Evangelizar Llevar la palabra De Dios A todo el rincón Del mundo Al que necesita El mensaje De salvación Dice el Señor Ahora mi alma Está agitada Y que diré Padre Líbrame de esta hora Pero si por eso Estoy venido Para esta hora Padre glorifica Tu nombre Entonces viene Una voz del cielo Lo he glorificado Y volveré a glorificarlo Cristo Jesús Sufrió la cruz El dolor El sufrimiento Por ti Por mí Por amor Al hombre Y dice La sagrada Evangelio Cuando el hijo Del hombre Sea levantado De la tierra Todo el que lo vea Creerá Y si creemos en él Tenemos vida eterna Nos dice su palabra Todo el que lo vea Y el que crea en él Si creemos en él Creer con conciencia Creer en su palabra No solamente Debemos decir Si creo Pero que lo siente En mi vida En todo tu ser Hoy nos desea El Señor Desea que volvamos Al camino de él Volvamos a que sea La alianza con él La amistad con Dios Desea que estemos unidos Como iglesia Como pueblo santo De Dios En los diferentes ministerios Pero que seamos unidos En nuestras familias Enseñar a nuestros hijos El amor de Dios Enseñar Que Dios nos ama Enseñarle a ellos Las maravillas Que Dios hace Cuanto tiempo sacamos Para esto Cuanto tiempo sacamos O cuanto tiempo Disponemos para Dios De todo el día Hoy voy a Hago énfasis Mi hermano Que me escuchas Este jueves 25 de marzo Día de reconciliación De preparación Un día Que podamos Revisar nuestra vida Tranquilos Debo regresar Después Venir a la iglesia Confesar nuestra culpa Y preparar nuestra alma Para que como los griegos Queremos ver al Señor Pero lo encontramos Y vive en ti Vive en mí Porque vive la experiencia De Cristo El perdón de Dios Vives La experiencia De sentir El corazón sano Tu mente Y tu ser Sentimos La presencia De Dios Cuando tenemos Un corazón Arrepentido Un corazón De que queremos Seguir al Señor Ser Verdaderos hijos De Dios Por amor a Él Por amor a Dios Servimos por amor a Dios Por amor a Él Porque Él Te ha dado Todo en nuestras vidas Y nos ha dado El amor infinito Nadie ha amado Tanto como Dios Nos ama a nosotros Que ha dado a su Hijo Al único Al primogénito Para que todos Que crean en Él Tenga vida eterna Y viva Y sienta la salvación Así sea Todos juntos Sacamos manifestación De nuestra fe Diciendo Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Señor Jesucristo Hijo único De Dios Nacido del Padre Ante todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero Dios verdadero Engendrado No creado En la naturaleza Del Padre Por quien todo Fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra El Espíritu Santo Se encarnó De María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos De Poncio Pilato Padeció y fue sepultado Y resucitó Al tercer día Según las escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para juzgar a vivos Y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor Yador de vida Que procede Del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y del Hijo Recibe una misma Adoración y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica Y Apostólica Confieso que En solo bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Amén Confiados en que Dios Escucha nuestra plegaria Oremos por las necesidades De la Iglesia Y del mundo entero Por el aumento De las vocaciones Al sacerdocio A la vida religiosa Y a los diversos ministerios Que dan fruto abundantes En la Iglesia Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por las autoridades civiles Para que valoren El poder duradero De la caridad Por medio de la oración Y la meditación Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por la sincera voluntad De alejarnos De la condenación Y aumentar la caridad Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por los entregados A la formación En la fe Y por los que reciben Los tesoros De la Iglesia Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por la fe Inquebrantable De los miembros De esta asamblea Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por el eterno descanso De Ángela María Parra Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por el eterno descanso De Rosa Chávez Luis Mero Víctor Castillo Jesús Castillo Antonio Castillo Pedro Rivas Josefina Fragoso Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos In acción de gracias Por la perseverancia De las personas En la formación De Monte Carmelo Por la familia De Alonso Vázquez Rivera Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por la salud De Carmen Pérez María Amelia Ríos Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por nuestras propias Intenciones Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Te rogamos Óyenos Dios de las naciones Todos los pueblos Conocen Tus prodigios Y claman a Ti Con esperanza Escucha las oraciones De nuestro corazón Y concédenos Lo que te pedimos Si es para nuestro bien Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Ha llegado el tiempo favorable Verdaderos a traventar Como iglesia peregrina Recorremos El camino Cuaresmal Como iglesia peregrina Recorremos El camino Cuaresmal Dios está Llamando a su pueblo Que se dé Purificar Con la penitencia Y el ayuno La oración Y la caridad Con la penitencia Y el ayuno La oración Y la caridad Ha llegado el tiempo favorable Verdadero sacramental Como iglesia peregrina Como iglesia peregrina Recorremos El camino Cuaresmal Como iglesia peregrina Recorremos El camino Cuaresmal Cuaresmal Dios está Llamando A su pueblo Cuaresmal Que se dé Purificar Con la penitencia Y el ayuno La oración Y la caridad Con la penitencia Con la penitencia Y el ayuno La oración Y la caridad Ha llegado el tiempo favorable Verdadero sacramental Como iglesia peregrina Recorremos El camino Cuaresmal Como iglesia peregrina Recorremos El camino Cuaresmal Oren hermanos y hermanas Para que este sacrificio Mío de todos ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la avanza Y gloria En su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Escúchanos Dios Todopoderoso Y conceda A tus siervos En quienes Infundiste La sabiduría De la fe cristiana Quedar purificados Por la eficacia De este sacrificio Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Está con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor nuestro Porque Él Porque Él como verdadero Lloró la muerte De su amigo Lázaro Y como Dios Eterno Lo hizo salir Vivo del sepulcro El mismo El mismo El mismo compadecido De todos los hombres Por medio De sus De sus Sacramentos Nos conduce A una vida nueva Por eso Con los coros De los ángeles Eternamente Con júbilo Te adoramos Y también Nosotros Nos unimos A sus voces Cantando humildemente El himno De tu gloria Señor Santo Santo es el Señor Dios del universo Llenos está El cielo Y la tierra De su gloria Oh Santa Oh Santa Oh Santa Oh Santa En el cielo Oh Santa Oh Santa Oh Santa En el cielo Bendito El que viene En nombre del Señor Oh Santa En el cielo Oh Santa Oh Santa Oh Santa Oh Santa Oh Santa Oh Santa En el cielo Oh Santa Oh Santa Oh Santa Oh Santa Oh Santa En el cielo Santo eres en verdad Y digno de gloria Dios que amas A los hombres Que estás siempre Con ellos En el camino En la vida Bendito es en verdad Tu Hijo Que está presente En medio de nosotros Cuando somos congregados Por su amor Y como hizo En otro tiempo Con sus discípulos Nos explica Las escrituras Y parte Para nosotros El pan Por eso Te rogamos Padre Misericordioso Que envíes Tu Espíritu Santo Para que santifique Estos dones De pan y vino De manera De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual La víspera De su pasión En la noche De la última cena Tomó pan Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque Esto es Mi cuerpo Que será Entregado Por ustedes De su pasión Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dios le dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria y la resurrección y lo sentaste a tu derecha. Anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivificanos con tu Espíritu, Padre, por la participación en estos misterios y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo. Consolídanos en el vínculo de la comunión con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Nicolás, con todos los Obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo. Haz que todos los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concedenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres, para que participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les anunciemos fielmente el mensaje de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuerda también de nuestros hermanos, amigos y familiares que duermen en la esperanza de la paz de Cristo. Y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, dale la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también a nosotros llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, San Patricio, San José, Santa Rita, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo nuestro Señor. Por Cristo con él y en él a ti, Dios Padre onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre. Venga a tu reino, venga a tu reino, y hágase tu voluntad. Aquí en la tierra, como en el cielo, damos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas, Como nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación. Padre nuestro, Padre nuestro, Líbranos de todo mal. Libro de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuya es el reino, tuya es el poder, y la gloria es siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedernos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Amén. Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Danos la paz El cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarden para la vida eterna Amén. Cuerpo de Cristo Amén Gracias. Gracias. A la luz de tu verdad, subimos con esperanza la escalada cuaresmal, y el pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. Tu pueblo, Señor, camina desde la aurora al ocaso, a tu pascua se encamina y te sigue paso a paso. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresmal, y el pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. Señor, te reconocemos, y tu palabra escuchamos, tus caminos seguiremos, y tu ley de amor cantaremos. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresmal, y el pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. Entre tus manos está mi vida, Señor, entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir, hay que morir, hay que morir, hay que morir, para vivir. Para vivir, para vivir, entre tus manos confío mi ser. Hay que morir, hay que morir, hay que morir, para vivir. Entre tus manos, yo confío mi ser, y si no mueres. El grano de trigo, y si no mueres, solo quedará, pero si mueres, en abundancia dará. Un fruto eterno, un fruto eterno. Un fruto eterno, un día morir de paz. Hay que morir para vivir Entre tus manos yo confío en mi ser Hay que morir para vivir Entre tus manos yo confío en mi ser Entre tus manos está mi vida, Señor Entre tus manos pongo mi existir Hay que morir para vivir Entre tus manos yo confío en mi ser Hay que morir para vivir Entre tus manos yo confío en mi ser Hay que morir para vivir Entre tus manos yo confío en mi ser Sí, Señor, en tus santas y benditas manos ponemos nuestra vida En tus santas y benditas manos ponemos todo lo que tenemos Lo que hacemos, lo que somos Que se realice en nosotros tu santísima voluntad, Señor Bendícenos Acudimos a ti porque solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor Mírenos con misericordia, mírenos con bondad Transforma nuestra vida Ten misericordia, mírenos con bondad Ten misericordia en nosotros, Señor, y darnos la salvación Tú que vives y reinas por siempre Hay que morir para vivir Entre tus manos yo confío en mi ser Hay que morir para vivir Entre tus manos yo confío en mi ser Gracias, Jesús Estimados hermanos y hermanas, a todos los invitamos a reconciliarse con Dios Hacer un examen de vida, un examen de conciencia Este jueves tendremos un acto penitencial a las 7 de la noche A todos los invitamos a venir a las 7 de la noche para pedirle perdón a Dios de todos los pecados Los pecados no solamente de los nuestros, los pecados del pueblo, los pecados de la ciudad, los pecados De la historia Que Dios nos perdone, que tenga misericordia en nosotros También para que cada uno, si lo desea, pueda confesarse Estaremos Dios mediante varios sacerdotes aquí confesando después de las 7 de la noche Así es que los invitamos a todos De verdad, que este día Jueves 25 de marzo Jueves de la quinta semana de cuaresma Sea un día penitencial Hagamos ayuno, hagamos sacrificio Ofrezcamos al Señor un sacrificio Por el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero Pecados que ofenden a Dios A todos los invitamos a reconciliarse con Dios Segundo Próximo domingo ya es domingo de Ramos O sea, mañana en 8 días es domingo de Ramos Vamos a tener el domingo de Ramos Misa el sábado a las 7 de la noche, como todos los sábados El domingo a las 9 de la mañana en inglés A las 11 en español Y a la 1 en español Para que puedan invitar a otras personas también Vamos a poner una misa más Domingo de Ramos y Domingo de Resurrección A la 1 de la tarde Para que podamos descongestionar un poquito la misa de 11 Ellos que puedan dormir un poquito más O que quieran dormir un poquito más Pueden hacerlo y venir a la misa de la 1 El domingo Para celebrar todos la resurrección Y el domingo de Ramos Domingo de Ramos y la resurrección después Después Los invitamos también a vivir la Semana Santa Intensamente De manera muy especial El Trío Pascual El Jueves Santo tendremos La celebración de La Cena del Señor A las 7 de la noche El Jueves Santo El Viernes Santo Tendremos el Vía Cruces A mediodía La ceremonia de la Pasión La Oración Universal La Comunión La Oración de la Cruz Este año vamos a tener Un elemento muy bonito En la Oración de la Cruz Yo sé que les va a gustar mucho No se lo pierdan Sería el Viernes Santo A las 3 de la tarde Y a las 7 de la noche Las 7 palabras 7 palabras de Jesús En la Cruz El Sábado Santo Sábado de Gloria Sería la Vigilia Pascual A las 8 y media de la noche Y como ya les decía El Domingo de Resurrección Tendremos 3 misas A las 9 A las 11 Y a la 1 Oremos Te rogamos Dios Todopoderoso Que podamos contarnos Siempre entre los miembros De aquel Cuyo cuerpo y sangre Acabamos de comulgar El que vive y reina Por los siglos de los siglos Amén Bendice Señor A tu pueblo Que espera los dones De tu misericordia Y concedle recibir De tu mano generosa Lo que tú mismo Nos mueves a pedir Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Está con ustedes Y con su espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Esta eucaristía ha terminado Podemos ir en la paz Y en el gozo del Señor Para servirle a Él Demos gracias a Dios Saludemos a la Santísima Virgen Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como en el principio Para siempre Por los siglos De los siglos Amén Santa Rita Ruega por nosotros Que Dios les conceda Un lindo día Gracias Padre A ti levanto mis ojos A ti que habitas en el cielo A ti levanto mis ojos Porque espero tu misericordia A ti levanto mis ojos Aquí que habitas en el cielo Amén A ti levanto mis ojos Gracias.